Es solo una historia más La bella y la bestia Ella era bella, frágil como una rosa Él era una bestia, esclavo de sus impulsos Único el día que les ataron esposas Y a la hora niños crecieron, se hicieron adultos juntos Todo marchaba bien, eso parecía en su primera luna de miel Juro serle de por vida fiel Y ella, él, una historia como otra cualquiera Que les ve y que les vieran Pero el tiempo pasa y las relaciones se agotan Se cansan, ella ni lo nota porque está ciega Ciega de amor pero no aguanta la monotonía Ella no quería ser dueño de una sola tía O eso les decía a sus colegas de copas Suérenme con otras pero ella ni lo nota Bella estaba ciega pero no era tonta Ella dudaba cuántas noches son las tantas horas de la madrugada La primera vez fue la más dolorosa Te regaló una infidelidad por cada rosa Y es que el perdón será tu debilidad Pero lo que pasa una vez siempre sucede una vez más Debo salir, ponerle un fin Ser más fuerte que esa bestia Debo salir, quiero vivir, quiero vivir Hay tantas cicatrices ya no puedo más Me duelen las entrañas de tanto sangrar No existe un maquillaje que pueda tapar Este moratón que es mi corazón Ya no sé cuánto tiempo más podré aguantar Ya no me quedan lágrimas para llorar El peso de estos años me dobla la edad En cada rincón no punto el pecho Dime que esto no ha pasado Tú dime que él lo habrá olvidado Mañana todo habrá cambiado Y esto será solo un horrible recuerdo Sé que me quieres mi vida Yo sé que no habrá más heridas Mañana será un nuevo día Y otra vez seremos felices de nuevo Empiezan las discusiones Parece que a él no le gustan Se vuelve insensible y agresivo Y a Bella le asusta Lágrimas caían Tras un empujón y el primer puñetazo Te conformas con un perdón y un simple abrazo Quieres darle importancia Porque no quieres perderlo Pero sientes impotencia Y a la vez pánico y miedo No puedes creerlo todavía Después de tantos años Te pregunto a mí que te has caído en el baño El silencio no te ayuda Sé que no sabes qué hacer Sabes que fue la primera Y no será la última vez Créeme Sé que no quieres más problemas Pero no te quedes en silencio Si tu marido te pega Porque no le perteneces Te mereces mucho más Sobre ti no tiene autoridad Se la da si él se crece No puedes detenerle No puedes defenderte No puedes hacer más Que rezar por tener suerte Cada día más normal Pasar del amor al odio Se convirtió en algo habitual Otro mal episodio Bestia no te quiere Pero quiere que sea suya para siempre No eres mía No serás de nadie Entiendes Bella no podía más Él cada vez era más bestia Cuando ella quiso hablar Y era demasiado tarde Se dio cuenta Que vivía junto al mal La bella y la bestia Prefiero no contaros el final Te cuento No es eterno Debo salir Ponerle un fin Ser más fuerte Que esa bestia Debo salir Quiero vivir Quiero vivir Tu vida atravesó mi alma En solo un compás Callaste mis lamentos Con brutalidad Me has convertido en un triste número más Tu vida frustración Fue tu perdición Es demasiado tarde para ir hacia atrás No volveré a tener otra oportunidad Seré solo mal día en la prensa local Pero mi dolor será tu prisión Y si yo ahora pudiera cambiar en algo tus miserias Daría todo porque entiendas un solo segundo de mi sufrimiento Espero que al menos mi historia no quede solo en la memoria Y trateo una nueva trayectoria Que no se repita jamás este cuento Este cuento No es eterno Debes salir Ponerle un fin Ser más fuerte Que esa bestia Debes salir Vuelve a vivir Vuelve a vivir La bestia Ser más fuerte Ser más fuerte Y hacia adelante No se rinda No se rinda No te quedes en silencio 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 Gracias.